Una de mis ejes transversales es la ética, todos los proyectos, programas con ética, la perspectiva de género, el empoderamiento. Se realizó en la Ciudad de México la Convención Nacional de la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas, en donde a la salida de Arturo Sánchez Mejorada, rindió protesta Laura Arbizu como la primera presidenta mujer de este organismo, de colegios y asociaciones del gremio. El ser la primera mujer también significa predicar con el ejemplo. Somos un gremio incluyente que reconoce la capacidad de las personas y que los cargos se ocupen por quien esté mejor capacitado. Luego de la inauguración y en entrevista exclusiva para Pecuarios.com, nos comentó que al ser la primera mujer en encabezar el organismo, en ella recae la responsabilidad de apostar por un gremio que invite a participar a las nuevas generaciones y que incentive el crecimiento en quienes ya desempeñan esta profesión. Porque antes decíamos, no, pues de nada sirve que trabajes y no voy a llegar. Por eso es importante, porque estamos en unos momentos de cambio, de que sí podemos llegar. A estas labores se sumarán también las de colaboración con la Secretaría de Agricultura y el SENACICA, las cuales están por iniciar con todo el respaldo de las autoridades. Justo en el transcurso de la semana tenemos ya nuestras próximas reuniones de trabajo con la ahora nueva administración de esta federación para ir armando todos los planes de trabajo y darle continuidad a todos los proyectos. Fortalecerlos y seguir trabajando para ampliar más, ¿no? Tenemos que ampliar, podemos tener más cursos, podemos tener más oportunidades en otros temas que yo creo que serían de vital importancia a aplicarnos a la federación. Todo esto con el objetivo de mantener el privilegiado estatus sanitario que ostenta México a nivel global a través de la capacitación de los médicos veterinarios. Lo que hacemos como federación es actuar y capacitar a los médicos veterinarios que son organismos de coadyuvancia de SENACICA para las campañas. Y esto está plasmado en la ley, en el reglamento de la Ley Federal de Saneidad Animal. Y es un trabajo que debe ser permanente. La presidencia de la doctora Laura Arbizu coincidirá con el cambio de sexenio en el gobierno federal, lo que supondrá también el reto de dar seguimiento a los trabajos conjuntos. Si hay cambios en los servidores públicos, tenemos que estar en contacto directo para que no perdamos ese tiempo valioso en renovar nuestros convenios, en seguir capacitando a nuestros médicos. Trabajamos muy de la mano desde el gobierno federal, siempre hemos hecho un buen equipo, desde la secretaría, desde el SENACICA, y estoy seguro que ahora al frente de la doctora Arbizu así seguirá siendo. Yo creo que el reto es fortalecer esos programas, fortalecer los proyectos y llevar a cabo los que queden pendientes, ¿no? Luego de una serie de conferencias, trabajos, talleres, ponencias y simposios dentro de la Convención Nacional de este año, este es el panorama en el que Laura Arbizu inicia su gestión presidencial al frente de los veterinarios mexicanos, uno en el que, pese a todo, no pierde de vista el valor que tiene la profesión para las comunidades. Es decir, no necesitas que solo el productor tenga mucho dinero o tenga muchos animales, sino el productor incluso de traspatio, tú le puedes dar orientación para que se apegue lo más posible a esas buenas prácticas, sin necesidad de tanto recurso ni tanta inversión. Gracias.